¡Aaaaaaah! ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis visto en el título, estoy de regreso a España después de un año de viaje y voy a sorprender a toda mi familia y mis amigos llegando sin avisar, así que ahora mismo estoy en el aeropuerto de Doha Llevo, mirad, he puesto un cronómetro cuando he salido de Tokio, de casa en Tokio, hace... 28 horas, o sea, ha sido todo un quilombo de aeropuertos, de vuelos y de toda la pesca, estoy reventado no he dormido nada, no sé ni cuántos vuelos llevo pero bueno, ya estoy casi en el último vuelo hacia España después de un año, como digo, me siento un poco raro de volver, no sé ni cómo reaccionar ni cómo voy a sentirme de regresar después de tanto tiempo pero bueno, si queréis acompañarme en esta aventura, en el que voy a sorprender a toda mi familia y a mis amigos, pues quedaros en el vídeo y bueno, como siempre suscribiros, le dais like y nos vemos en España, chao bueno, después de dos vuelos de dos horas uno de 13 y otro de 7 solo me queda un blablacar de 4 hasta Bilbao y ya por fin vamos, estoy reventado, llevo 40 horas sin dormir más que lo que he podido dormir malamente en el avión y bueno, ya estamos aquí en Madrid y en España y con ganas de llegar a casa y ver a la familia bueno, me ha venido mi padre a buscar no le he grabado eso, estoy muy cansado hice el papás que bien estaba no he grabado porque estaba bien reventado pero ahora vamos a dar la sorpresa a mi hermano papás ¿está bien de cantarlo y eso? si, si, todo bien, men te vale necesito Es un pedazo de mierda, es un pedazo de mierda. ¿Por qué? ¿Qué onda? Pues eso que habéis visto fue ayer, que llegué reventado después de 44 horas desde que salí de Tokio hasta llegar a mi casa. 44 horas en las que no dormí prácticamente nada. Así que me fui a dormir después de dar la sorpresa a mi hermano. Hoy he hecho todas las cosas que tenía que hacer de computarme al gimnasio y recaos. Y ahora estoy yendo donde mi abuela a darle la sorpresa. Que mi abuela ya tiene, no sé si son 88, 89 años. Y la pobre, por lo que me dijo mi hermano el otro día, le dijo como que no esperaba verme más a mí. Así que para ella sí que va a ser una gran sorpresa. So, venirse conmigo y vamos a sorprender a mi abuelita después de un año. Claro, pero no puedo llamar al telefonillo porque si no saben que soy yo. Así que tengo que esperar a que alguien entre al portal, supongo, y subir arriba. Ok, portal conseguido. Ahora, para arriba. Hola abuelita. Quedé mirando. Cierras al cielo o eres. Soy yo, soy yo. Después de un año. Hola. Hola caracola. Sí, aléjame que te va a dar. Espera, espera. Un año, ¿eh? Cuánto me acuerdo de vida. Ay, qué bonita. ¿Qué tal? Ay, qué dios. Cuánto dolor de cabeza dais. Que no, si yo todo bien. Menos el asma, todo bien. ¿Qué tal? Dame un abrazo, hombre. Un año, ¿eh? Un año. Ya, ya. Ya sabes, ¿no? Pero un chico majo como ha sido hasta ahora, ¿eh? Sí. Te faltarán chicas que irían detrás tuyo. Yo me gustaría a mí. Hola. ¿Me has comido? Gracias. O sea, que te... ¡Oh! ¡Hombre! ¿Qué haces tú aquí? ¿Pin pollo o no? Hola. ¿Qué tal? Tío, no he contado contigo para nada. Eh... Ni yo. Y aquí está... ¡Oh! ¡Jajaja! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi rey? Bien. No te esperabas, ¿eh? No. Ya vuelto. ¡Ya! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ay, si es así es! ¡Si es así es! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Hola, tío! ¡Joder! ¡Hola, tío! ¡Joder! ¿Qué haces aquí? He venido ayer. Pero si te hacía en Okinawa y a por ahí. ¡Dime algo! ¡Dime algo para mí y yo después! ¡Hola! ¡Así eres un gilipollas! Nada, como siempre. Increíble volver a casa. Qué bueno ver a la familia. Echar un rato con ellos. Comer en casa de la abuela. Qué bueno. Ahora... Avasauri. A darle la sorpresa a mi mejor amigo. Al bro. Que el poder me echa de menos. Jeje. Bro, voy a por ti, rey. ¡Yahuu! Tú flipas. Un japonés igual que tú, men. Flipas, chaval. No entiendes, men. Qué tío. Qué divertida. Tú. Pero igual... Eh, bro, igual que tú. Bro, no entiendes. Un japonés igual que tú. avió. ¡Aaaaaa! ¡Usted está aquí! ¡Lied cettejanse! Ik le finirait... ¡Ay, pequeño! ¡Ay, pequeño, pequeño, pequeño! ¡Ese niño! ¡Joma, sí! ¡Un tablito! Ya me parece que le ha puesto bombón. Bombón. Esa es estrella. La que está mirando para allá, esa es Milagritos. ¿Cómo es? Milagritos. Esto es azúcar, ¿no? Sí. Azúcar. Azúcar. Buena gente, azúcar. Y no vaya el asesor. Yo también soy sorpresa. Bueno, pues todo eso que habéis visto pasó hace más o menos un mes. Y no he tenido tiempo, lo prometo, para grabar una despedida del vídeo, pero creo que es el momento perfecto ahora mismo, ya que llevo un mes y puedo hacer un poco balance de lo que ha sido para mí volver a casa. Me encanta volver de vez en cuando. Es más, necesito volver de vez en cuando a Bilbao para poner los pies en la tierra. Me refiero a que cuando estoy de viaje estoy experimentando cosas nuevas cada día. Ya siento que crezco muchísimo como persona, que evoluciono como persona. Y de vez en cuando me hace falta regresar aquí y volver al sitio en el que nací y crecí, ¿no? Como para darme cuenta del cambio que he tenido en mi vida y en mí mismo. Entonces, muy contento de haber vuelto a Bilbao este mes. Lo necesitaba de verdad. Además es súper, súper interesante, ¿no? Y raro de vivir porque llegas aquí y vas a los lugares que ibas cuando tenías 10, 12 años menos, ¿sabes? Y el lugar es el mismo, los sitios son los mismos, pero te das cuenta ahí lo mucho que tú has cambiado, ¿no? Entonces es muy extraño y muy interesante de vivir y me gusta mucho. Quieras que no, un viaje como el que me he dicho yo es una puta locura, es increíble vivirlo. Pero cansa bastante mentalmente porque es que estás cambiando de realidad cada dos semanas constantemente. Entonces, como digo, feliz de haber tomado la decisión de venirme aquí a Bilbao. Y lo he disfrutado, como digo, muchísimo. He estado con todos mis amigos, con mi familia, he comido bien, he ido al gimnasio, he ido al monte. Me ha hecho muy bueno también. Así que nada, muy agradecido de este mes. Muy agradecido del año pasado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en futuros vídeos en el canal. Un abrazo y se despide vuestro amigo viajero. Chao pescao, Casterduqui.